Hola que tal, yo soy la Brujita Laura y estos son los horóscopos de la semana y en esta ocasión te voy a dar lo que es tu incienso para cada signo del zodíaco para que puedas armonizar tu casa o puedas armonizar lo que es tu trabajo o negocio y vamos a empezar con Aries, Aries fíjate que la justicia llega por fin para ti ya es tiempo de que por fin goces todo lo que estuviste trabajando pero que crees que los enemigos los vas a dejar calladitos tanto que te estuvieron criticando, tanto que te estuvieron echando tierra que mira ahorita hasta la cabeza van a agachar para que se les quite en salud debes de tener cuidado nada más en cuestión de dolores de cabeza vas a iniciar un tratamiento que te va a ayudar bastante con los problemas de la garganta la economía pues el mago, precioso, sale muy muy bien lo que es la economía vas a recibir el dinero que por fin ya te hacía falta y en el amor me indica lo que es una unión con tu pareja nada más traten de evitar los disgustos que sean con la familia no se metan ahí, déjenos que ellos se hagan bolas tu incienso va a ser el ámbar, el que es aroma de ámbar porque ese te va a dar energía, prosperidad y te va a ayudar mucho lo que es en el trabajo y seguimos con Tauro Tauro, hay que hacerle frente al pasado ya, ya deja de estarle corriendo o sea, ya arregla tus problemas porque esto te va a seguir hasta más adelante y te vas a meter en un problema muy fuerte y los vas a necesitar necesitas cerrar esos círculos en lo que es en la salud debes de cuidar mucho el tomar ahorita no tomes en exceso trata de lo que es evitar a algunos o gente que esté tomando porque te pueden poner un problema una discusión más que nada esto es lo que me marcan discusiones también me indica lo que es en la economía sale lo que es posiblemente cambio de trabajo o cambio de área y en el amor me indica lo que es unión favorable lo que es para Tauro pero que crees que ahorita también viene lo que es una tentación con una persona de signo de agua lo que es tu incienso va a ser el violetas y este te va a ayudar para las envidias y el cansancio y nos vamos con Géminis Géminis alejamiento familiar por malos entendidos también me indica que tú tienes de pensar mejor en lo que tú crees en lo que tú estás sintiendo respecto a ellos si te vienen con un chisme no lo creas mejor trata de ser un observador para que no te involucren lo que son en esos problemas la salud me indica que debes de cuidar mucho lo que es el estómago porque estás haciendo mucha bilis la economía me indica que estás trabajando mucho pero el dinero como que sientes que no está llegando bien entonces necesitas trabajar más lo que es en tu economía con un ritual y lo que es en el amor me indica estás muy bien con la pareja parece que salen viajes salen viajes este descanso o incluso unos días de relajación tu incienso va a ser lo que es la lavanda porque se te va a alejar de las malas vibras del trabajo aleja los miedos limpia cualquier lugar donde estés y nos vamos con cáncer cáncer tomar decisiones tienes que tomar decisiones sin preguntarle a nadie porque porque bueno estás como que para para pedirle un consejo a alguien pero siempre te están como que aconsejando mal porque por la envidia por el coraje puede ser hasta un familiar entonces no le pidas decisiones a nadie trata de tomarlas tú porque viene lo que es un cambio muy bueno lo que es en cuestión económica también la salud me indica que debes de cuidar mucho la espalda dolor de espalda este también puede ser por algún friecito este bueno está marcando lo que es un dolorcito algo fuerte me está marcando también lo que es en la economía estable estable pero vas a hacer un gasto muy fuerte lo que es el fin de semana que te o sea te vas a estar tronando los dedos y en el amor viene una persona del pasado eso sí me preocupa porque esta persona te hizo mucho daño y que crees puedes caer en la tentación y eso no te va a ayudar nada tu incienso va a ser el sándalo porque se te va a ayudar para la suerte la fortuna y te va a ayudar a tranquilizar la mente y nos vamos con Leo para ti Leo hay que limpiar tu casa hay que limpiar la recámara la oficina todas las cosas que ya no te sirvan todas las cosas que ya estén este que tengan tiempo o que las tengas arrumbadas es necesario quitar liberar esa energía para que entonces empiece a fluir energías positivas pon cosas nuevas puedes conseguir algo del Feng Shui puedes conseguir algo de natural algunas plantitas una plantita de bambú para que te ayude a equilibrar lo que es la energía en la salud debes de cuidar mucho los pies un te das de cuenta algo relacionado con un zapato según lo que marca aquí puede ser que te aprieten puede ser zapatos nuevos un zapato que se te rompa y eso te puede ocasionar una molestia o una lesión la economía está muy bien en el trabajo estás muy bien Leo pero que no se te suba los pies en la tierra Leo y en el amor me indica un rompimiento un alejamiento haz de cuenta que va a ser un momento de soledad para reflexionar que realmente quien la regó fuiste tú y tu incienso va a ser el incienso de canela porque ese te va a ayudar a aclarar las ideas y aparte es un afrodisiaco y nos vamos con Virgo para ti Virgo decepción por una persona cercana que crees que vas a estar platicando con una persona pero estarle escuchando como que te va a decepcionar por las cosas que te vas a enterar o las cosas que esta persona va a tratar de presumir o hablar mucho parece que vas a decir que esa persona no era la correcta lo que es en la salud me indica que debes de cuidar muchísimo la circulación ten cuidado de enojarte porque puede ser alguna presión alta también la economía sale bien pero no le juegues al vivo o sea si tienes dinero no estés así como mañana me llega yo estoy seguro que me va a llegar ese dinero y como que lo gastes de más o sea el dinero si va a llegar pero a lo mejor un poquito más lento y en el amor me indica lo que es bien en el amor pero también hay una tentación de una mujer morena que si tú eres mujer se va a meter en tu relación y te puede poner algunos problemas y si eres hombre ten mucho cuidado porque puedes caer y lo que es para el inciso de Virgo es el cannabis el cannabis te va a ayudar a relajarte y también te va a traer dinero y mucha abundancia lo que es en el trabajo y nos vamos con Libra para ti Libra mucha seguridad en las decisiones que tomes parece que estás agarrando mucha fuerza mucha energía por todas las cosas que has estado pasando viviendo aparte ya no te van a dominar aparte ya también ya te cansaste de que la gente así como que te quiera ver menos no o sea mucha decisión y mucha energía en la salud debes de tener cuidado con tu vista en estos días porque parece que hay una pequeña infección algo de ardor es lo que es en tus ojitos la economía sale perfecta mira Libra la economía sale perfecta pero a lo que necesites o sea no es para vender el dinero para arriba es para lo que necesites y en el amor me está indicando lo que es una persona nueva que viene pero tengan cuidado ya sean las mujeres o sea los hombres tengan cuidado con la gente casada y tu incienso va a ser el incienso de menta porque ese te va a ayudar a depurar lo que es el ambiente y aparte también te va a alejar lo que son malos espíritus y te va a ayudar a relajarte y nos vamos con Scorpio Scorpio te creen la persona negativa te creen que tú eres el malo la mala pero no es cierto simplemente estás poniendo las cartas sobre la mesa pero ahora ya te están empezando a criticar la salud me indica que ahí la llevas en la salud pero ten mucho cuidado si empiezas con problemas de tos porque significa que te estás guardando algo que no estás o no puedes decir la economía me indica que hay algunos problemas ahorita en cuestión económica porque hay una persona que no quiere verte bien en la economía y que crees que es bien cerquita de ti es una persona muy muy cerca y en el amor me indica lo que es una persona del signo de tierra trae una propuesta muy interesante si la aceptas pero te vas a meter en un problema con una persona del trabajo y bueno nos vamos lo que es con tu incienso que es el jazmín que se te va a ayudar a la depresión a unión en pareja o en el amor y en la economía y nos vamos con Sagitario Sagitario no permitas que la gente negativa destruya tus ideas que destruya todo lo que tienes planeado es más que si quieres hacer una fiesta que si quieres salir que si te quieres comprar algo que porque te están criticando que porque no si estás gorda si estás flaco o sea déjalos que digan misa si lo dicen es porque te tienen envidia porque te tienen coraje entonces para depurar todo eso acuérdate de los rituales sobre todo este rituales de velas amarillas o este azules para alejar esas energías negativas y me indica lo que es en la salud estás muy bien por eso te están envidiando estás muy bien lo que es en cuestión de salud nada más este cansancio o sea cansancio por trabajo extremo lo que es la economía me está marcando prudencia para que no no este no gastes de más sobre todo con una persona que te va a pedir un paseo o te va a pedir así como que lo apoyes en algo si te lo regresa pero pues o sea te vas a estar tronando los dedos y en el amor me está indicando fuerza voluntad mucha energía haz de cuenta que se concreta algo muy bueno lo que es en cuestión de el amor y tu incienso tu incienso va a ser lo que es el pino porque el pino va a purificar y te va a limpiar cualquier lugar donde tú te encuentres y nos vamos con capricornio capricornio el tiempo pasa rápido y no estás haciendo nada haz de cuenta que al rato lo hago al rato me lo dan al rato lo pienso no o sea necesitas concretar algo tanto en el amor como algo en bienes porque si no al rato te vas a estar preocupando de que no has logrado muchas cosas me está marcando que ahorita si tienes un nuevo trabajo y quieres hacer algo pues lo primero es la casa este lugar donde vas a estar tranquilo y no sé algún carro que pueda que pueda llegar en la salud estás te ve como deshidratado necesitas tomar algo más de líquidos o si estás tomando o sea también trata de ser un poquito moderado lo que es en la economía si hay pagos pero como que los pagos no te están llegando cuando deberían de llegar eso te pone de mal eso te pone de nervios necesitas hablar con las personas para que te empiecen a dar lo que es tu economía en el tiempo que tiene que ser y en el amor me indican dos personas para ti en la que te vas a sentir como tener la espada y la pared porque no vas a saber qué decisión tomar tu incienso tu incienso capricornio perdón va a ser el clavel que te va a ayudar a la felicidad a la memoria y te va a ayudar a transmitir todo lo que tú sientes y la buena vibra hacia los demás y nos vamos con lo que es acuario acuario tiempo de descansar no todo es trabajo no todo es estar de perfeccionista no todo es estar así como que ya está me llevo el trabajo a la casa o limpio mi casa de arriba para abajo y todas las cosas porque te está este bueno ya se te está tomando la factura porque hay cansancio te sientes mal te sientes mareado y tú le achacas a otras cosas entonces en la salud debes de descansar de cuidarte de relajarte un paseo así sea el parquecito ya sea lo que es una salida este al cine porque no o sea porque necesitas distraer tu mente la economía me está indicando que hay una persona o una mujer que está tratando de dominar a jalar todo lo que es tu suerte tu economía eso ya es en mala en mala este mala forma mala energía entonces hay que protegerte y en el amor me está indicando que este tú vas a poner en su lugar a una persona no se deseparan no se alejan ni nada de eso pero si lo vas a poner lo que es en su lugar y para ti lo que es tu inciso va a ser el romero porque este te va a ayudar a la protección contra hechizos y aparte te va a proteger lo que es en cuestión económica y laboral y nos vamos con Pisces para ti Pisces no permitas que te insulten ya o sea ya la gente luego se pasa de lista a veces eres tolerante y estás escuchando los consejos o las críticas y todo eso pero hay gente que ya se está pasando de lista y te está insultando o está diciendo cosas que no son entonces vas a tener que poner en su lugar a esa gente para que tú te puedas también liberar de esa energía lo que es en la salud debes de cuidar mucho lo que son los líquidos también necesitas tomar bastante agua hay deshidratación y también problemas en riñones la economía me indica que viene muchísimo trabajo la cuestión económica si va a estar tranquila pero hay una situación en la que puedes tener una pérdida o olvidas donde está algún dinero que tú guardaste y en lo que es en la cuestión del amor me indica que necesitas relajarte estás muy de mal estás muy estresado y puedes discutir en el amor o con la pareja y pues la pareja ni cuenta ni nada entonces puede enojar contigo tu incienso va a ser la ruda porque te va a ayudar contra el insomnio y te despierta contra tus poderes te despierta los poderes psíquicos más que nada y entonces sale lo que es muchísima suerte para ti en cuestión de la magia bueno estos fueron los horóscopos y bueno me buscas en facebook como Laura Patricia Arismén de Camacho o me puedes llamar al 664-304-6234